¿Una idea que esto podía suceder, la intervención? Sí, nosotros nos enteramos del proceso de denuncia ya hace un tiempo y hemos cumplido con todos los pasos de notificación, de respuesta, de evacuación de dudas que en los tiempos legales el ministerio establece y bueno, sabíamos que era una posibilidad nosotros la veíamos como una posibilidad capaz que no tan cercana pero sí, sabíamos que era una posibilidad ¿Qué pasa con el tema de las elecciones? en la institución que es uno de los planteos específicos en esta resolución Bien, la última elección que hubo fue en noviembre de 2020 la directiva está elegida, de hecho fue la analista única que se presentó desde noviembre de 2020 esa elección ya se había propuesto por la pandemia tendría que haber sido, o estaba previsto que fuera perdón, estaba previsto que fuera a comienzos de 2020, marzo o abril bueno, tendría que ser el 5 de junio hasta noviembre y nosotros venimos en este proceso o sea, ahora con el proceso que venimos encarando desde el tiempo es terminar el balance para presentar a la asamblea y convocar elecciones a los puestos de competencia o sea, veníamos en ese proceso y en realidad, nuestra idea es seguir en ese proceso de alguna manera, ahora con la intervención que no la esperábamos pero siempre por nuestra voluntad soportamos a la voluntad de los socios por eso un poco que nos sorprende quizá capaz que lo desmedido de la intervención pero de cualquier manera estamos tranquilos en el sentido de que veníamos por ese camino y es lo que vamos a plantearle al Ministerio para hacer quizá lo más corto posible la intervención y continuar por ese camino presentándonos a las elecciones y que los socios resuelvan Ahora, Omar, ¿por qué si como mencionaste estaban ya en conocimiento del proceso y de los reclamos no se pudo acelerar el tema de las elecciones y tampoco de las asambleas que es otro de los cuestionamientos o de los reclamos que se hace en base a esta intervención del Ministerio? Bien, primero que nada decirte en realidad no es cierto que no se ha presentado balance en memoria el balance 2020 y a memoria 2020 se pasó en la asamblea y se acabó por la muchísima mayoría de los socios en la asamblea en diciembre del año pasado esa asamblea también se propuso por la pandemia varios meses la idea también era hacerla a principios de 2021 y estábamos en el peor momento de la pandemia de hecho varios socios algunos históricos del club fallecieron por causa del COVID a principios de año pero se realizó y ahora se estaba trabajando para llegar con un balance en tiempo y forma para probarlo no es un detalle menor que por primera vez en el club se presentó un balance auditado auditado externamente por los profesionales por los contadores que es lo que exige la FIFA y la Conmebol para la obtención de la licencia profesional o sea si el equipo no hubiese podido si el club no hubiese presentado un balance no hubiésemos jugado el año pasado porque salvo una exigencia a FIFA nosotros la celebramos porque de alguna manera obliga a profesionalizar ese tipo de temas lo celebramos y está pronto de hecho es público está en las redes del club está en la página del club el balance y así los socios y lo probaron oportunamente Osmar además ustedes tenían el club tenían una deuda que lograron saldar el año pasado ¿correcto? Sí el club tiene muchas deudas muchos clubes del fútbol uruguayo la mayoría quizá nosotros cuando tomamos el club fue en 2018 la directiva se renovó básicamente en la misma orientación digamos tomamos el club bueno de hecho casi a punto de jugar a punto de dejar de jugar teníamos 65 mil dólares de reclamos de jugadores o sea deudas de sueldos de premios jugadores deudas con AUF que ascendían superando los 10 12 los 12 millones de pesos y eso bueno con el correr de los años ya podemos decir que este año arrancamos a jugar sin deuda sin reclamos de jugadores o sea sin deuda a los jugadores en plan técnico están partidando con suelo habiéndole contado convenio con BPS que había caído habiéndole bajado sustancialmente la deuda con AUF que ahora ronda los 5 o 6 millones de pesos y también saldamos algunos embargos históricos en particular el año pasado se saldó la deuda con la empresa Tenfil que saldaba databa del año 99 una serie de embargos genéricos que estaban registrados en la deuda era correcto que se reclamara digamos y que se logró saldar después de casi más de 20 años en junio del año pasado Omar ¿cómo responden ustedes a esta acusación o este cuestionamiento de que el club es un promotor político o ha sido promotor político por apoyar campañas vinculadas a la de madres y familiares detenidos desaparecidos estamos repasando recién la camiseta alternativa que ustedes lucieron con la imagen de Luisa Cuesta con el nombre de su hijo desaparecido esto ha sido también motivo en su momento de cuestionamientos y ahora está en esta resolución de la intervención por parte del MEC ¿qué responden ustedes a este tipo de acusaciones? Sí bueno en la resolución del MEC en realidad habla de regular las redes sociales muy por encima el tema de las redes sociales la verdad que no entendemos muy bien qué es lo que se apunta o lo mismo también se apunta a controlar o a regular las actividades que suceden en el club después igual les puedo hacer un detalle de las actividades que hubo que va a haber esta semana por ejemplo que son un ensayo de una mula de niños la actividad del atletismo la actividad del boxeo las reuniones de la Comisión Cultura eventualmente las reuniones de la Comisión Directiva arrancan los talleres de Jim Copen el domingo hay una olla popular del barrio que ahora por el invierno va a estar sirviendo comida desde la sede esas son las actividades que hay entonces tampoco entendemos muy bien a qué es lo que se apunta pero con respecto a lo de lo político en realidad en la primera devolución que hacía el Ministerio y en realidad en el texto de la denuncia original se hacía menciona a dos temas a lo de a los derechos humanos en particular que bueno nosotros creemos en ese sentido que es es un tema de derechos humanos obviamente cualquier actividad que realice el club ya sea por ejemplo una de las actividades que realizó durante la pandemia que fue durante los primeros meses abastecer de canastas al barrio y abastecer de las ollas del barrio después tuvo esa actividad y bueno es una actividad que también es política obviamente lo que no es es política partidaria eso está terminantemente prohibido y eso nunca nunca se hizo y el otro tema que se tocaba era el tema del supuesto apoyo a la campaña en contra de la LUC de la urgente posibilización eso no hubo nada a nivel institucional absolutamente nada porque sabemos que evidentemente eso no corresponde y no correspondía lo que sí hubo fue una manifestación particular de un jugador del club una foto que se difundió en el sitio de las redes sociales del club que tenía una camiseta abajo de la camiseta de juego una camiseta que decía o no recuerdo algo relativo a la campaña contra contra el LUC y eso se evacuó también se le informó al ministerio que no ameritó sanción pero sí se le advirtió a este futbolista en particular que eso podía generar un perjuicio para el club y en particular para él mismo y la posibilidad de sanciones a nivel deportivo y eso no se volvió a repetir esa actitud digamos el club nunca se pronunció ni a favor ni en contra de ninguna de las posiciones en particular en esa previa de la juntada de firmas y luego lo que está haciendo al referéndum porque no correspondía pero en particular con el tema de memoria y justicia y el tema de la diversidad en particular el club se viene pronunciando así como otros clubes alcanza a revisar rápidamente las redes de los distintos clubes de primera y segunda tercera división incluso los clubes deportivos de otras disciplinas que se han pronunciado por este tema y creemos obviamente que es político porque los derechos humanos son algo político pero no es algo no es algo partidario y bueno eso de alguna manera no sé si nos sorprende pero es un tema de discusión digamos hasta que punto un club que es social y deportivo y que se involucra en el club social que hace actividades con la escuela del barrio que tiene vínculos con el barrio que genera condiciones vecinales para aprender los problemas del barrio bueno eso también es algo es una decisión política hay clubes que eligen otro camino quizá de no involucrarse o de no opinar sobre determinados temas y también es un camino válido y eso también es una decisión política es involucrarse o no involucrarse en determinadas temáticas también haciendo a fin y al cabo una decisión política también pero bueno también nos sostenemos y vemos con cierta satisfacción también que en particular en este tema de los derechos humanos no somos el único club que se pronuncia y además sabemos que la propia Asociación Uruguaya de Fútbol el año pasado cuando sacamos la primera camiseta o la segunda camiseta alusiva al 20 de mayo la UF de alguna manera entendió por unanimidad a sus tribunales que eso no era una cuestión política sino una cuestión de derechos humanos y de alguna manera alentaba a los equipos a comprometerse de esa forma o sea que en ese sentido estamos estamos tranquilos y cuando ustedes plantearon esto al Ministerio de Educación Pública de Educación ¿cuál fue la respuesta Omar? Bueno en realidad la respuesta fue la intervención nosotros en el último cuando se llama Evacuar Vista lo hicimos en marzo en primer lugar el Ministerio nos solicitó bueno las actas de asamblea las actas de directiva las actas están en poder del Ministerio nos entregamos sin problema lo mismo con el padrón también se habla de la articulación del padrón no sé no sabemos a qué se refiere en particular el Ministerio pero nosotros le otorgamos el padrón social del club vigente a marzo que fue cuando lo entregamos obviamente en este tiempo la gente ha seguido pagando la cuota se han seguido haciendo socios nuevos en fin de hecho sin ir más lejos en el día de ayer bueno no sé 50 y 60 socios hicieron nuevos por vía web se lo entregamos y también lo que pensamos específicamente en el texto es que solicitamos la asistencia en particular con el tema del llamado a elecciones para cumplir con todos los requisitos formales que el Ministerio estableciera que nos solicitamos asistencia del Ministerio para cumplir con todos esos pasos y hacer una una elección a la brevedad eso está escrito en la evaluación de vista que presentamos al Ministerio pero bueno no recibimos respuesta hasta ahora y la respuesta a la intervención de cualquier manera nosotros somos optimistas en el sentido de es claro creemos que es claro fuimos claros en su momento manifestamos la voluntad de hacer las elecciones como corresponde insisto estamos desde noviembre de 2020 y ahora tendríamos que hacer se tendrían que haber hecho en enero las elecciones y bueno en realidad seguimos con esa idea ahora lo que vamos a hacer es intentar que la intervención maneje la información que tenga que manejar logre subsanar los errores que puede haber habido y nosotros tenemos una voluntad de que eso se solucione la manifestamos en su momento y la volvemos a manifestar ahora de que se hagan elecciones a la brevedad y que sean los socios si esta directiva continúa o si es otro camino que se toma bien no tenemos problema con eso Omar Casarrete Secretario de Villa Española te agradecemos mucho por estos minutos gracias que tengas un día chau nos vemos Omar chau bueno